Eso es lo importante y que Darillán que está siendo presente, tengo la oportunidad, como dije anteriormente, de alejar el mundo, pero Puerto Rico es Puerto Rico, esta es mi casa, aquí yo vivo, aquí soy y me toca, me toca hacer mi parte. Darillán, ¿en algún momento pensaste que una música que fue maquinada en un periodo de tiempo, tener una entrega como esta, en algún momento lo pensaste? Claro que sí, lo ilumbré, tuve la visión, si no lo visiona y no lo ve, entonces no lo concreta, así que siempre soñamos con esto, desde los tiempos de Playero, Playero sabe, siempre hablaba Mar y yo y siempre tuvimos esa corazonada de que esto iba para el mundo entero, en algún momento y estamos viendo los frutos no tan solo de Puerto Rico, sino que lo compartimos, una cultura que salió de aquí, pero es de todos nosotros los latinos, Así que, orgulloso de todas las personas, perdón, de todos nuestros hermanos que hacen la música, no tan solo los borincanos, sino mi gente de RD, Sudamérica, Centroamérica, México, estamos haciendo tremenda música. ¿Por qué están tan bien? Y aquí, hablando del Playero, él mencionó recientemente que en el Playero 36, tú fuiste que por primera vez pensó la palabra reggaeton, ¿qué nos puede decir de esa anécdota? Bueno, que el Procter estaba mal porque fue el 34. Lo dio él, lo dio él. Sí, por eso fue, yo se lo dije, bueno, se escribieron Mar y eso. Pero fue en el 34 de Playero, que el primer freestyle que yo tiré en mi vida, la primera vez que tuve el encuentro con playa, ahí mismo pues salió la palabra en la sala de él, utilizando el aumentativo de reggaeton, una cosa diferente, pero con la influencia siempre de nuestros hermanos de Panamá y mayormente de la Madrid, que es Jamaica. Pero así mismo pues utilizando el rap, Jamaica, el aporte que hizo el danzo latino que viene de Panamá, y así mismo el EDM, el House Music en aquellos tiempos que fuimos poco a poco creando esta fórmula y después fuimos incorporando salsa, vallenato, bachata, merengue. Y así mismo pues se convirtió en la cultura latina que se llama el reggaeton. Y aquí, la última pregunta. No todos los que empezaron contigo han tenido el éxito, ¿verdad? Que tú cuando veas, ¿cuál entiendes tú que ha sido tu atributo y a qué tú se lo atribuyes en ese sentido? Porque muchos de los que empezaron contigo, bueno, no están al nivel. Bueno, yo entiendo que hay diferentes niveles de éxito, tú sabes, está el que tiene la bendición con este servidor que podemos viajar el mundo, pero hay artistas que son locales que gozan de gran éxito. Eso no significa que no esté haciendo las cosas bien. Yo entiendo que hay niveles para todo. Un artista que sea grande en RD vive bien, mantiene bien a su familia. Eso es lo importante, después que usted esté llevando el pan a tu casa y usted, como digo yo, el carro, usted en movimiento, fíjese eso. Lo demás viene por año de ayuda. Muchas gracias.